El okapi, uno de los mamíferos más antiguos que han pisado la tierra. Tímido y reservado, es casi imposible de observar en su hábitat natural. Originario de la República Democrática del Congo, el okapi es un símbolo nacional y cultural, además de ser una especie protegida. Pero por la actividad bélica y la deforestación que se viven en el Congo, ha provocado que se encuentre en peligro de extinción. Con el pasar de los años, comunidades de conservación animal y varias instituciones se han sumado a la tarea de trabajar en su preservación. Hoy en día, se ha podido aprender más de ellos, quizá no lo que se quisiera, pero sí lo suficiente para que hace algunos años se lograra la reproducción en cautiverio. Este esfuerzo titánico es dirigido principalmente por la comunidad de zoológicos y refugios de talla mundial con la capacidad climática y de instalaciones para su preservación. Poco a poco, el crecimiento poblacional en cautiverio ha abierto la puerta para que más lugares en el mundo sean partícipes de su conservación con la adopción de un ejemplar. Son muchas las instituciones que se esfuerzan por ser candidatas en recibir un okapi, pero ciertamente solo son contempladas aquellas con capacidad técnica y de talla internacional. 40 años de trabajo duro y direccionado han permitido que en los últimos 12 años el Zoológico de León alcanzara los estándares internacionales para poder ser candidato a recibir un okapi en sus instalaciones. Mucho hemos aprendido desde entonces, pero hoy por hoy, con orgullo, podemos decir que somos el primer zoológico latinoamericano en recibir una de estas joyas de la naturaleza. Nacido en Animal Kingdom y proveniente de White Oak en Florida, Armando es el okapi que viene a conocer a todos los leoneses y ha llegado para poner al Zoológico en los ojos del mundo, reafirmando que somos un zoológico de talla internacional con los estándares más altos a nivel mundial y reflejando el esfuerzo y cariño de todos los que colaboramos en el crecimiento diario. El viaje ha sido largo y sinuoso, pero vale la pena. Armando ha aceptado con gusto venir a vivir a León, Guanajuato. En el Zoológico de León estamos orgullosos de tenerlo entre nosotros y queremos que entre todos le demos la bienvenida. Te invitamos a que juntos hagamos que Armando, el okapi, se sienta en casa. Ven, conócelo y disfruta del Zoológico de León. Zoológico de León. Conoce, convive, conserva.